Muy buenas tardes a todos, les habla Alberto Bernal, yo soy analista económico que ha seguido la economía de Argentina por muchísimos años. Decidí hacer este video porque me tiene impresionado la forma como se han comportado los mercados financieros argentinos después de las elecciones PASO y me parece que hay mucha falta de información sobre por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo en este momento en el mercado se debe a la victoria de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones PASO. Es así de sencillo, esto no tiene nada que ver con Macri, no tiene nada que ver con un complot de Wall Street ni nada parecido. Aquí simplemente la gente está reaccionando ante la eventualidad de que Argentina decida que debe volver el kirchnerismo como opción de gobierno para los próximos años. ¿Y por qué razón es que la gente se asusta ante eso? Pues por muy sencilla, es una razón muy sencilla porque el gobierno anterior, por lo menos la forma como se ve desde el punto de vista internacional y la inversión, es que el gobierno anterior es un gobierno de mentira, un gobierno que decía mentiras sobre la inflación, un gobierno que se inventaba el número de crecimiento económico para mostrar más crecimiento económico cuando no era cierto, es un gobierno que no respetaba los contratos, es un gobierno que subsidiaba absolutamente todo, un gobierno que no tenía responsabilidad fiscal y un gobierno que restringía los movimientos de los capitales hacia adentro y hacia afuera de Argentina. Esa es la tragedia que está llevando a los mercados en este momento, la posibilidad de que Argentina decida volver a ese momento. Otra vez, no tiene nada que ver con la situación de Macri, no tiene nada que ver con que Macri haya sido o no haya sido exitoso en lo que está haciendo. La realidad es que el mercado mira y dice, si los argentinos deciden volver al pasado, nosotros no los acompañamos en esta aventura porque ya vimos lo que fue esa aventura en el pasado y fue una aventura muy costosa. Por lo tanto, las elecciones de PASO, las PASO, son los que están generando esta situación de mercados de demasiado susto en los mercados, no las políticas económicas que se han implementado en los últimos años.